Ahí está el comienzo del partido y ya defensor en la ofensiva, Pablo Correa y un Gabi Gol. Gabriel Alves, centro de Correa, definición de Alves y el primero. Me habían hablado muy bien de este Botija y realmente lo ha confirmado con goles en esta liguilla prelibertadores. Defensor quería más, ahí está otra vez el Gabi Gol, Gabriel Alves tocando la pelota al medio, servando Marrero por arriba, golazo, Marrero 2 a 0. De rambullé, golazo espectacular, de ojitos abiertos, mira, ve al goleo adelantado, la levanta por arriba, la clava junto al palo, golazo. Parecía liquidado el partido, pero no era tan así, ¿no? Ahí está el festejo del defensor Sporting, el final del primer tiempo y el arranque del segundo. Esta denuncia del línea Julio Mato, después de expulsar a Juana Uchaín, va a terminar con una tarjeta roja para Héctor Correa, sensible pérdida para Cerro. Sensible, bueno, de los mejores jugadores que ha tenido la liguilla prelibertadores. Esto es un pocho gol, Rubén Acosta, formidable tiro libre desde la media luna, sensacional el 2 a 1. No está muerto, ¿quién pelea? Si lo sabrá Cerro en esta historia que tiene la liguilla de este año. El festejo de la parcialidad de Cerro y Cerro que quería y Cerro que entregaba, y el pocho Acosta que los enloquecía a todos, penal del Vasco Aguirre Garay, ahí va la marca del Vasco, está fuera. La vio mal Mato, se equivocó, le erró por un par de metros. La infracción es afuera del área, de Aguirre Garay al puntero Acosta. Mato se confunde, la cobra dentro del área, penal. Podría haber cambiado el resultado del partido. Daniel Fabio Andrada, formidable tiro, 2 a 2. Bueno, y esto le ponía un manto de dramatismo a este encuentro que Defensor ganaba por 2 a 0. Los últimos suspiros del partido, Silva Cantera, a mete profunda para Pablo Correa, la salida del Pipa Rodríguez, de Sousa, desde lejos, en una estupenda definición para el 3 a 2 definitivo. Quedó regalado el Pipa Rodríguez, la experiencia de Sousa y la calidad le da el triunfo Defensor. Sousa y la calidad le da el triunfo Defensor.